de regreso a las mañanas del 56 señores y hoy para el día de hoy tenemos una nota cultural muy interesante, sobre todo porque se trata de reunión familiar, se trata de compartir en familia, se trata de sentarse a compartir y comer en una mesa y sobre todo en este caso es una tradición que no es nuestra realmente de Estados Unidos, pero la verdad es que aquí también muchos dominicanos se pegan ahí también, le hacen honor a esta tradición estadounidense. Y es que nuestra cultural de hoy dice que hoy jueves 23 de diciembre del 2023 es el día de acción de gracias en los Estados Unidos, una conmemoración oficial que tiene el objetivo de reunir a las familias para dar gracias y compartir. Esta conmemoración se originó en Playmont, Massachusetts en el 1621, luego en el 1789 elevó a fiesta nacional, en el 1863 se declaró feriado nacional anual a celebrarse el cuarto jueves de noviembre, la celebración se ha expandido a otros países y cada vez se hace más internacional porque reunirse en familia para compartir y dar gracias debe ser universal. Terminamos esta nota con un pensamiento de Seneca que dice, nada es más honrable que un corazón agradecido, muy real, muy real y me permito pues también pues colaborar, aportar a esta nota cultural en la que, bueno en Estados Unidos los pavos están hoy, muy triste porque le llegó su día, le llegó su día y es que la tradición por lo menos en Estados Unidos y lo que la siguen aquí es justamente de dentro de todo lo que se pone en la mesa pues tiene que haber en el centro un pavo y mientras más grande pues mucho mejor para compartirlo en familia. y es algo que independientemente de la población que realmente pertenece a Estados Unidos, la familia dominicana aquí pues ya ni siquiera para dentro de un mes que ya son las fiestas navideñas de aquí de República Dominicana, la gente no está ya pues dándole seguimiento a esa hermosa tradición de compartir y ya para esta fiesta pues sobre todo la parte joven de la sociedad pues se va que a los, bueno ya digo que ya casi ni tanto la discoteca que era, el caso era uno a anteriormente hace un tiempecito, ahora pues simplemente cualquier esquina en cualquier colmadón en cualquier calle pues se hace un teteo y punto y se le da pues muy poca importancia a ese símbolo de compartir una cena realmente en familia. Y además está la otra situación que es que lo ha invadido y es que aun cuando se sientan a la mesa, aun pueden estar todos los miembros de la familia, todo el mundo está en lugares totalmente diferentes a esa mesa donde está sentado, es decir, todo el mundo está con un celular en la mano y por lo tanto si usted está con un celular en la mano usted no está compartiendo nada, usted estará compartiendo pero en redes porque a veces ni siquiera está hablando con nadie, a veces no que esté simplemente mirando cosas, mirando videos, mirando TikTok y se olvida entonces de compartir y de dar amor, calor, cariño a la persona que usted tiene ahí al lado. Así que dicho sea de paso pues valga esto para, verdad, irlo teniendo en cuenta y reflexionando que ya dentro de un mes pues también aquí pues estaremos ya de manera nacional con las fiestas navideñas y esa tradicional cena de navidad. Señora, por otro lado decía al principio que la Junta Central Electoral ha dado otra prórroga para la inscripción de los candidatos y es que ahora pues será hasta el 28 de este mes, hasta el martes, hasta el martes 28 de este mes, tienen chance pues todos los partidos, las alianzas para inscribir a sus candidatos. La verdad es que no sé por qué se le ha dado tanta larga a este asunto, de hecho esta no es la primera prórroga que se da, ya se han dado varias y aún no terminan de ponerse de acuerdo. Yo pienso que todo esto tiene que ver mucho con la alianza y con el famoso, la famosa rescate RD que se ha organizado aquí en el país. Entonces creo que por ahí viene la situación de que aún no se ponen totalmente de acuerdo. de hecho vi por ahí, aunque la verdad no sé exactamente los lugares, porque la información que me pasaron no especificaba, pero que sí el tribunal realmente había eliminado algunas encuestas en algunos lugares, tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo, la había anulado. Entonces me imagino que también por ahí, por esa razón, pues viene el hecho de tener que dar esta prórroga para que puedan reorganizarse de nuevo y para que puedan entonces ya finalmente llevar los candidatos que van a competir el 18 de febrero del 2024 en estas próximas elecciones. Vamos a ver qué pasa con esto, porque la verdad es que en este preciso momento pues se siente como un ambiente, como decía al principio, un ambiente como de calma, como que todo está como, verdad, no sabría ni cómo decirlo, pero ese aire político, ese entusiasmo político, la verdad es que en este preciso momento no está primando, para nada, para nada. Por otro lado, señores, ustedes saben que se ha hablado mucho con la tragedia que hubo en la 27 con el desplome de la pared que cobró la vida de nueve personas. Que dicho sea de paso, bueno, creo que todos pues vieron, verdad, en las informaciones en las redes, que ahí además de ese famoso urólogo, el doctor Cabrera, también fallecieron, pues falleció ahí el fiscal de Bañatmón, en Puerto Rico, él con su esposa, que era abogada, y los padres de esta. Una pareja también de haitianos que venían también del extranjero, también pues fallecieron ahí. Pero lo que quiero señalar es que se ha estado diciendo de que si aquí lo que hubo fue una falta de mantenimiento en las paredes, algunas personas que me imagino, verdad, que deben de estar calificadas, pues han dicho que ha sido falta de mantenimiento, que durante todos estos años después que se construyó, esto nunca se le ha dado un mantenimiento, y que esto fue lo que originó la caída de esa pared. Pero, el presidente, de hecho el presidente Luis Abelader hizo un encuentro, hizo una reunión, donde estaban expertos, y dentro de ellos pues estaba ahí, pues, Osiris de León, ustedes saben que es un famoso geólogo dominicano, estaba ahí también en esta reunión, y aclaró, aclaró que en este caso de la pared no fue asunto de mantenimiento. Él dice que el problema que había aquí, pues vino de origen, vino de origen y no de mantenimiento. Por ahí tenemos, no sé si tendríamos listo ya, señor director, un video donde el ingeniero Osiris pues da estas explicaciones. Me dice, por favor, si lo tenemos listo. Si está listo. Ok, por favor. La opinión sobre ese tema independiente, a ver si el mismo ingeniero Osiris puede dar su opinión, y yo voy a concluir con mi opinión. Buenas tardes, presidente. Gracias. Señor, buenas tardes. El problema comenzó en el año 1999, poco tiempo después de entrada en servicio a la obra, llovió torrencialmente durante una semana. Se había sustituido una alcantarilla de 48 pulgadas por dos pozos filtrantes de 24 pulgadas, y como los dos pozos filtrantes no pudieron drenar toda el agua de lluvia que cayó durante esa semana, el nivel freático subió, la presión de poros empujó el paramento y el paramento se inclinó. El paramento no llegó a caerse. Y ahí se crearon entonces tres comisiones de trabajo. Obras públicas creó una por su lado, el CODIA creó otra por su lado, y yo estaba trabajando con otra persona por otro lado. Al final, los tres informes fueron coincidentes, en el sentido de que la presión del agua era lo que había provocado el problema, pero en lo que no hubo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas de ese entonces, o Secretaría de Estado, que era como se llamaba, y el Colegio de Ingenieros, que había integrado una amplia comisión, era en cómo resolverlo. Porque el CODIA planteaba reponer el muro desde el principio. Eso implicaba demoler lo que había y comenzar una nueva estructura. En cambio, el Ministerio de Obras Públicas planteaba que existía la posibilidad de devolver el muro a su posición original, con un gato hidráulico, anclarlo con pernos, y que podía funcionar. En el Interim, Obras Públicas tomó la decisión de hacerlo, el CODIA no estuvo de acuerdo, pero quienes estaban ejecutando la obra, al igual que el CODIA, y al igual que nosotros, dijimos, en lo que se toma la decisión, por lo menos anclar el resto de los paramentos. No fueron anclados, solamente se ancló el que había fallado, que es el paramento noreste, que es el primero al que usted accede cuando usted viene de este a oeste, es decir, de los minas, hacia la Plaza de la Bandera, el primero al llegar a la Máximo Gómez, que fue el que falló. Se le puso un perno cada 60 centímetros y se ancló. Lo que debió haberse hecho con el otro, no se hizo. Entonces, ahora llovió, se repitió el escenario de incremento de la presión hidrostática, hidrostática, empujó el paramento y lo hizo colapsar por completo. Ahora hay que revisarlo, completo, construir un muro nuevo, inclusive una oportunidad para que el muro que falló en aquel entonces, pues sea construido de nuevo y darle seguridad a la sociedad, porque evidentemente, Presidente, y usted domina eso mejor que nosotros, porque tiene más contacto directo con la población, al día de hoy hay mucha gente que tiene aprehensión, a mí me ha llamado mucha gente, que dice, yo no quiero pasar ahora por ningún paso a desnivel, porque temo que pueda presentarse una contingencia. Quiere decir que ahí hay una tarea urgente para la Administración Pública. ¿Tuvo algo que ver eso con mantenimiento? No, 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 absoluto. No, absoluto. Es un tema de origen. Todos estamos de acuerdo, todos los que hemos evaluado esto, tanto los que participamos en la comisión en el año 99 como ahora que el diseño tuvo fallas de origen porque consideró que la roca iba a estar estable porque tenía un corte vertical y la roca no iba a empujar pero no se tomó en cuenta la presión hidrostática que se podía generar cuando lloviera torrencialmente si se hubiese considerado ese aspecto y se le coloca un adecuado subdren más el anclaje el paramento no hubiese fallado nunca quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver con mantenimiento muestra de ello es que el primer fallo se produce 7 meses después de inaugurado el paso desnivel ¿Cuánto está bien? Bueno ahí ya ustedes pues escucharon después de escuchar los vastos conocimientos del ingeniero Osiris de León yo creo que no hay más nada que hablar creo que ante este señor hay que quitarse el sombrero y ahí están las explicaciones de que fue exactamente lo que pasó con esta pared de la 27 así que con esta ya pues aclarada y explicada situación del hecho señor director nos vamos a una pausa chau chau